¡Suscríbete! Ha apostado en una ruleta de la muerte con sus amigos Si David Hasselhoff se muere, ganará medio millón de dólares Quiero una participación Es hora de matar a Hasselhoff Y ganar el dinero de la ruleta Eso no tiene sentido ¡Tenemos que matar a ese macizo! Espera, en la etiqueta pone que no se deben mezclar con zumo de pomelón Podría provocar una reacción fatal ¡No, no, 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 no! ¡Sálvale! ¡No eras socorrista! No, solo lo interpreté para la tele ¿Por qué corre a cámara lenta? ¿Entonces sabes lo que tienes que hacer? Soy fan de David Hasselhoff ¿Te mato o te hago el amor tiernamente? ¿No hay otra opción? Nadie te ha dicho nunca Cuidadito con Hasselhoff De Hasselhoff S-Me lo leerían S-Me lo leerían De Hasselhoff ¡Suscríbete!